Esta es la segunda vez que yo vengo al centro de medicina regenerativa porque la primera vez fue por problemas de diabetes, alta presión, me salían unos abscesos. Vengo porque la pandemia me dio un derrame cerebral y viendo un anuncio me motivé a ir. El llegar y ver el sistema de trabajo y conocerlo un poquito más me dio más seguridad. Actualmente estoy tomando suero de vitamina C y estoy cogiendo terapia de rayos láser. Ha sido de bendición. Cada vez que yo salgo de ahí salgo nuevo. Yo soy un hombre bendecido y yo recomiendo estos tratamientos que es medicina moderna donde usted puede alcanzar la salud que usted quiere alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!